Y eso es lo que recuerdo yo, de que había una gran unidad, salíamos 4 o 5 mil personas en aquella época y además estábamos hablando en casos contra la dictadura, que no era la democracia, porque ahora hablan de la ley Mordaza, pero para mí la ley Mordaza comparada con lo que era luchar contra el dictador, contra el, como suele decir, el pacto a las cortas, pues eso era más complicado, porque ahí no se andaba nada. Te llamaban a la ley Mordaza de Seguridad, de hecho uno de los fundadores de la Asociación de Vecinos estuvo preso varias veces, luego salían por sus contactos, como era sacerdote, pues bueno, tenía contacto, salía, pero vamos, que hubo que luchar contra un sistema que era duro y represivo.